Música Bienvenidos amigos a Deportes en Acción desde el sede de Televisión de la Carrera de Comunicaciones de la Universidad San Ignacio de Loyola. Una tragedia aérea ha enlutado al fútbol mundial. El avión donde viajaba el equipo brasileño chapecoense se estrelló en Medellín dejando un saldo trágico de 75 muertos. Música El mundo del fútbol y el deporte en general están de luto. En un trágico accidente ocurrido el 28 de noviembre, el avión que transportaba a la delegación del club brasileño chapecoense, que viajaba a Colombia para disputar el partido de ida de la final de la Copa Sudamericana, se estrelló contra el cerro El Gordo del municipio de La Unión, zona rural cerca a Medellín. Música 76 personas eran las que viajaban en este vuelo, entre ellos 22 futbolistas, 28 técnicos y directivos, periodistas y miembros de la tripulación. El periodista Rafael Balmórbida, la auxiliar de vuelos Jimena Suárez y Erwin Tumari, técnico aeronáutico, son las personas que también sobrevivieron al impacto. El equipo que fue fundado en 1973 recién había conseguido el ansiado ascenso a primera división en el año 2014 y llegó a la final de la Copa Sudamericana, eliminando a clubes como Independiente de Avellaneda, Junior de Barranquilla y San Lorenzo de Almagro. El club Atlético Nacional le solicitó a la Comebol que reconozca al Chapecoense como campeón de la Copa Sudamericana, como homenaje al club brasileño. Esperar que los directivos puedan hablar, nosotros queremos que se declare obviamente campeón a este equipo. Música 35 años después, Argentina cumplió el sueño de coronarse por primera vez campeón de la Copa de Ibis. Juan Martín del Potro y Federico del Bonis hicieron historia en el tenis al vencer a los jugadores croatas, Marín Zilic e Ivo Karlovich. Argentina consiguió su primera Copa de Ibis tras culminar una espectacular remontada y ganar 3-2 a Croacia en la final en Zagreb. Federico del Bonis se impuso ante Ivo Karlovich en un quinto partido, forzado tras la victoria previa de Juan Martín del Potro ante Marín Zilic. Era obligatorio ganar los individuales en una serie que había quedado adversa por una derrota en el dobles. Para el tenista de Tandil, quien acabó con un dedo roto tras la hazaña, se trata de una deuda personal que se salda después de caer en las finales de 2008 y 2011. Hasta el domingo, Argentina tenía la Copa de Ibis como una de sus particulares maldiciones. Nunca había podido ser campeón tras caer en cuatro finales desde 1981. Cuando regresemos, un análisis de lo mejor y lo peor de la Copa Movistar 2016. Sigue en sintonía de Deportes en Acción por Ucil TV. Ya volvemos. Ucil TV crece contigo y te acerca a la mejor información. Únete a nuestro Facebook y síguenos en Twitter. ¡Conéctate ya! Más de 2,100 alumnos de Ucil ya vivieron la experiencia de trabajar en The Walt Disney Company. Estudia, aprende y vive en la corporación de entretenimiento más importante e inspiradora del mundo. Si puedes soñarlo, puedes hacerlo. Estudia en Ucil y conviértete en un alumno sin fronteras. Estudia en Ucil y conviértete en un alumno sin fronteras. Seguimos creciendo y tú puedes ser parte de este crecimiento. Vive Ucil en el mundo. Lima, Universidad San Ignacio de Loyola, Instituto de Emprendedores. Paraguay, Universidad San Ignacio de Loyola. Miami, San Ignacio University. China, Centro Peruano para Estudios Latinoamericanos. Estudia en Ucil y conviértete en un alumno sin fronteras. Emprendedores que forman emprendedores. Ucil.edu.be Ya se encuentra con nosotros nuestro comentarista Javier Reati. Con quien haremos un análisis sobre el campeonato del fútbol peruano. Lo mejor y lo peor de este año. Javier, ¿qué te deja esta Copa Movistar? Bueno, me deja con cuatro equipos que dieron todo durante el campeonato. Y que me parece que justo el que hayan llegado a donde estén. El fracaso de Alianza también hay que mencionarlo. Y bueno, sobre todo lo de Vallejo. Que teniendo plata, una buena administración, termina descendiendo. ¿Y qué estás mencionando un poco sobre lo de Vallejo y los que descienden? Respecto a la Bocana que este año recién subió y este año también se va. ¿Querías hacer una referencia hacia Comercientes Unidos? Si sale el fracaso de Alianza, Comercientes Unidos ha hecho una buena campaña. ¿Qué es eso? Porque en la última fecha ganó 7-2. Creo que se hizo fuerte de local y eso fue lo que le ayudó mucho para los partidos. Tras traer yo, sí, en partidos de visitante. Pero para ser un equipo chico me parece que ha logrado llegar hasta donde necesitaba estar. Ok, y hay que centrarnos un poco en los cuatro que han podido lograr su clasificación a este formato que recién está en pañales. Como son los play-offs, semifinales y todo. Y mencionar que tanto Universitario Cristal y Melgar son los tres equipos que tienen más presión de salir campeón. Y tenemos a un municipal que si bien lo pensaron en inicios de año, está luchando el título nacional. Claro, porque en primer lugar municipal lo que quería era mantenerse arriba y sobre todo de repente una Copa Libertadores, una Copa Sudamericana, pero no pensaron en llegar a luchar la final. Vamos a ver qué tan fuerte termina siendo municipal, teniendo un equipo que si bien es luchador y todo, pero no es un equipo que tenga mucha variante, como lo puede tener Cristal o puede tener Universitario o Melgar. El primero, el que se llevó, entre comillas, el torneo por puntos, fue Fortnite Cristal, que tras ganarle en la última fecha al FC Melgar, logró la mayor cantidad de puntos, pero sin embargo no significa que va a ser campeón y lo único que ha podido conseguir de ser primero es poder escoger su localidad. ¿Es justo esto o no? ¿O crees que le va a saber a poco, más allá de que todavía está en carrera? Creo que Cristal debe terminar de encontrar la idea de juego que tenía al principio de la apertura, que luego fue escapando de esa idea de juego, no se encontraban. Y creo que en este último partido hubo un poco de experiencia y también de jugadores jóvenes. Creo que lo de Cristal debería, de repente, para apuntar al campeonato, sobre todo el arquero, vital, creo que el arquero suplente debe ser. Hay que revisar un poco el tema del arquero. Sí, porque... Si quiere esperar algo, hay que revisar el tema. Lo de Penny es grave. Ok. El siguiente al mando, o digámoslo así, el que estuvo atrás de Cristal, hasta el último fue Fútbol Club Melgar, de que si bien no tuvo un gran inicio de campaña y tuvo una mala o pésima participación en la Copa Libertadores, supo meterse y está en busca de revalidar su título de actual campeón. Bueno, tienen un entrenador súper muy bueno, importante, que es Juan Reynoso, que conoce muy bien el fútbol peruano y conoce ya de tiempo a Melgar, salió campeón el año pasado y tuvo, a pesar de que se desarmó por completo a Melgar, pudo encontrar los jugadores idóneos para reemplazar esos espacios. Es un plus más. Es un plus más para Melgar, que le hayan desarmado el equipo, armarlo sobre el camino y poder llegar a estas finales. Por eso te hablo de un gran trabajo de Juan Reynoso, ¿no? Y sobre todo de los jugadores que pusieron todo de sí para llegar hasta donde están. Estamos hablando también de equipos que se desmantelaron a inicios de temporada y a mitad de temporada hay que mencionar a Universitario, que perdió bastantes jugadores importantes, de los más representativos, Raúl Ruiz Díaz y Edison Flores, y supo reinventarse sin perder tanto la idea de juego que tuvo, supo encontrar jugadores en su plantilla que pudieron, entre comillas, reemplazar a estos jugadores que lograron emigrar. Bueno, hay que resaltar también de que Universitario termina teniendo un colchón grande de la apertura. Después empezó a caer un poco, a pesar de que se mantenía, trataba de encontrar, encontraba algunos jugadores que podían tapar esos espacios vacíos, pero al final me parece que Universitario termina un poco de cansancio y no termina de tener un buen campeonato. Y el último, el cuarto que consiguió su boleto a estos play-offs fue Deportivo Municipal, que tras haberle ganado la pulsera tanto a Alianza Lima, a Comercientes Unidos, a Sport Huancayo, logra meterse en estas semifinales y poder luchar por este título nacional. Bueno, un Deportivo Municipal que creo que más que idea futbolística fue actitud de los jugadores, de salir a matar todos en la cancha, partido a partido, y pensando partido a partido fue lo que le dio llegar a los cortos a las semifinales. Mencionar equipos que se quedaron en el camino, y de esos tres que hemos mencionado, tanto Huancayo, Comercientes y Alianza, tal vez Alianza es el que más le sabe, le sabe mucho menos esta clasificación a Copa Sudamericana. Yo creo que termina cerrando un fracaso total de este año, pero lo de Copa Sudamericana, a pesar de que de repente no están muy contentos con la clasificación en la Copa Sudamericana, pero creo que termina cerrando un año para salvar un poco todo el fracaso que ha tenido una Copa Sudamericana y tener un torneo internacional es importante para Alianza. ¿La Copa Sudamericana salva el año de Alianza? ¿Crees que los hinchas lo ven así? No, no lo salva, pero sí creo que hay que darse cuenta de todos los errores que se han cometido, ya sea en la parte de administración, con el tema de los jugadores, la conformación del equipo y sobre todo el entrenador. A ver si se quedó sin algún torneo internacional, hubiera sido lo peor que le pudiera haber pasado a Alianza. Sí, yo considero que sí, porque ya terminarías un año totalmente fracasado. Similar al año pasado. Sí, similar al año pasado. Ok, y también hablar de la baja, de la tanta emilera descenso, de los equipos que se salvaron y sorprendieron fue San Martín. El equipo de Chemo, pues, logró salvarse en las últimas fechas, siendo un equipo que juega bien, pero que no lo acompaña en los resultados. San Martín me parece que también era un equipo, digamos, nuevo, en cuestión de jugadores, pero un Chemo que ya conocía, que ha trabajado mucho con menores y eso fue importante para poder armar un equipo. Al principio no le salía la idea, todo el mundo incluso ha estado perdiendo mucho tiempo del descenso, hasta que poco a poco fue encontrando esa idea de juego, de actitud y pudieron salvarlo. Y se espera que el próximo año se pueda de repente reforzar un poquito más para poder luchar arriba. Sí, en San Martín lo quieren mantener para que pueda, con lo que ya trabajó este año, que digamos fue el inicio de la era Chemo dentro de San Martín, se pueda reflejar no solo juegos, sino también resultados en la siguiente temporada. Claro, no, y aparte de que la directiva de San Martín está mucho más dedicado al tema de jugadores de menores, trabajo de menores, ya no digo que se estén contentando siempre con eso, pero sí considero que San Martín ya llegó hasta un límite, salió campeón un año antes, entonces hay que verlo de ese modo y que poco a poco ese club vaya creciendo, porque tiene plata, tiene buena administración y todo. Y ahora mencionar a dos equipos que fueron totalmente opuestos con respecto a administrativamente, a hinchas, a juego, pero se quedan con el mismo desazón que es el descenso. Hablamos de la Universidad César Vallejo y el Defensor de la Bocana. Bueno, la Defensor de la Bocana con muchos problemas administrativos, no tenían plata ni para los pasajes, pero sí hay que darnos cuenta y sobre todo sobre Vallejo. Es más llamativo lo de Vallejo. Sí, porque era una buena administración, viene de una universidad privada, los jugadores se les pagan al día, entonces es un poco el tema futbolístico y la actitud de los jugadores también. Sí, hay que hablar de lo mejor, hay que hablar también de lo peor, que tal vez este torneo fue manchado mucho por lo que fueron las resoluciones y los puntos en mesa, no solo para Alianza Lima, sino también para Defensor de la Bocana, el tema que hubo hasta el final con respecto a Real Garcilaso, esto mancha, como diría Maradona, esto mancha la pelota. Mancha la pelota y creo que la federación debería tomar ya cartas en el asunto porque no se puede que un campeonato todo el tiempo se esté pidiendo puntos en mesa. Teniendo dos entes totalmente, que deberían ir de la mano, tanto la comisión de deporte, de fútbol. Por eso yo siempre he pensado que la federación no debería tener alguna asociación de fútbol profesional, sino que la federación misma administre el fútbol peruano, porque si no estamos a que, ah no, este es representante de este equipo, entonces le voy a dar los puntos o le voy a dar tal cosa. No, no es así. Yo creo que la federación debe encargarse y tener personas externas que no tengan que ver con ningún equipo. Ahora, mencionar, ya para ir acabando, los goleadores de este año, por lo que van, por lo que fueron, con respecto a que pertenecieron a dos equipos que hoy en día se quedan sin nada. Hablamos de los jugadores que pertenecieron a Alianza Atlético y uno por ahí que también es de San Martín, si no me equivoco, que es otro de los goleadores, y darle un plus a esos jugadores que se quedaron sin nada turísticamente, pero tienen más valor. Claro, tienen mucho más valor y se espera que otros equipos puedan mirar a esos jugadores y puedan reforzarse con ellos, porque son buenos jugadores, son jugadores que conocen bien el juego del fútbol y la función del delantero. Y ya para acabar, mencionar los favoritos y los cruces que se van a dar. ¿Cuáles son los cruces, Javier, para que se empiecen mañana, si no me equivoco? Claro, comienza mañana miércoles con el Universitario Melgar en el Estadio Nacional, 8 de la noche, y el Sporting Cristal el domingo contra Municipal en el Elías Moreno de Villa El Salvador. ¿Tienes favoritos? Sí, tengo favoritos, Sporting Cristal, creo que debe ser el que llegue a la final y ganar el campeonato, y por ahí de repente también una chance de Melgar. Bueno, Javier, muchas gracias, y estaremos viendo qué nos deparan los resultados para día de cara a la final. Listo, Francisco, y ya nos vemos la próxima semana. Y cuando regresemos, una nota sobre Efraín Sotacuro, el deportista más destacado del 2016. Ya volvemos. Cada gran ciudad en el mundo es una gran oportunidad para ti. La pregunta es, ¿cómo alcanzarlas? USIL presenta más de 220 alianzas estratégicas. Estudia en las universidades más importantes del mundo. Habla en distintos idiomas, conoce nuevos amigos y vive nuevas experiencias. Ahora grítale al mundo que estás preparado para trabajar en el lugar que tú elijas. Empresas líderes te abrirán las puertas. Convierte en un alumno sin fronteras. Estudia en USIL. Emprendedores que forman emprendedores. usil.edu.pe Nuestros alumnos van hacia el mundo. Nuestros alumnos vienen del mundo. Todos los años, más de mil alumnos del Perú, Alemania, China, Inglaterra, Corea, España, Francia, Estados Unidos, Canadá y más, intercambian experiencias académicas, laborales y culturales en la USIL. Tú también puedes vivir una experiencia internacional. Estudia en USIL y conviértete en un alumno sin fronteras. Emprendedores que forman emprendedores. usil.edu.pe El mundo de los negocios funciona en inglés. USIL presenta su modelo de formación bilingüe. Una mitodología que incluye cursos de carrera en inglés y la enseñanza intensiva del idioma. Estudia en USIL y en nuestros programas de doble grado en inglés del Center for Global Education. Convierte en un alumno sin fronteras. Emprendedores que forman emprendedores. usil.edu.pe Universitario, Melgar, Cristal y Municipal son los cuatro equipos que participan de semifinales de los play-offs. Veamos un resumen con lo mejor y lo peor de los equipos que aspiran a llevarse la Copa Movistar 2016. Tras jugarse 44 fechas, ya se conocen a los cuatro equipos que jugarán a semifinales de la Copa Movistar 2016. Deportivo Municipal, Melgar, Sporting Cristal y Universitario de Deportes son los equipos que buscan adjudicarse al título nacional. Deportivo Municipal y Sporting Cristal son los protagonistas de la primera semifinal. El conjunto edil llegó a esta instancia luego de quedar en la cuarta posición con 69 puntos, mientras que los rimenses llegan a esta instancia con 77 puntos, siendo el equipo que más puntos consiguió. Mientras que en Melgar y Universitario de Deportes, segundo y tercer puesto de la Copa Movistar, disputarán la otra semifinal. Los dirigidos por Juan Reynoso, a pesar de tener un mal inicio de campaña y una pésima participación en la Copa Libertadores, lograron llegar a esta instancia luego de conseguir 74 puntos. Mientras que los dirigidos por Roberto Chale, pese a haber perdido jugadores importantes como Raúl Ruiz Díaz y Edison Flores, lograron reponerse y mantener su sueño intacto de conseguir su estrella número 27. La gran final se jugará entre el 11 y 18 de diciembre en partidos de ida y vuelta. La Universidad de San Ignacio de Loyola reconoció al atleta peruano Efraín Zotacuro como el deportista más destacado del año gracias a su participación en los Juegos Paralímpicos Río 2016. El fundista peruano Efraín Zotacuro, que ocupó el cuarto lugar en los Juegos Paralímpicos de Río, agradeció el reconocimiento brindado por la UCI como deportista del año 2016, en el marco de la Semana Mundial del Emprendimiento. Agradecer a la Universidad por este reconocimiento, por mi participación en los Juegos Paralímpicos en el Río 2016, por quedar en cuarto lugar. Estoy muy agradecido por este reconocimiento hacia mi persona y así va a crecer el deporte peruano. El destacado atleta paralímpico nos contó detalles de sus inicios en el atletismo y los cambios que ha experimentado su vida con la práctica de este deporte. Yo antes del accidente yo practicaba más fútbol, pero después del accidente vendré a este deporte del atletismo y este deporte ha cambiado mi vida. A veces practicando este deporte estoy más alegre, tengo objetivos, entonces siempre me estoy preparando disciplinadamente. Efraín no se conforma con haber llegado cuarto en la Maratón de los Juegos Paralímpicos de Río 2016, ni ser considerado como uno de los peruanos más rápidos de la historia deportiva, pues señaló que ahora se encuentra totalmente enfocado en una intensa rutina de entrenamiento para disputar el Mundial Paralímpico que se llevará a cabo en 2017 en Londres. Mi última competencia, eso fue para mí una experiencia para estar más preparado para otras competencias internacionales que vienen el próximo año y ya del 15 de diciembre ya tengo que comenzar con base para el próximo año, para Campeonato Mundial Paralímpico que voy a representar a Perú. Reveló además que para él poder entrenar con deportistas de la talla de Gladys Tejeda es de gran importancia, ya que le permite prepararse de la mejor manera para afrontar los retos que se le avecinan. Gracias a la Federación Peruana de Atletismo, llevo entrenando con Raúl Pacheco, con Gladys Tejeda, con los atletas olímpicos que han participado en los Juegos Olímpicos. Luka Mecinas es un joven talista peruano que a sus 20 años ha conseguido importantes triunfos como el subcampeonato en la categoría Open Surf y el campeonato mundial por equipos. Perú sigue conquistando títulos mundiales de surf. En el reciente Mundial ISA 2016, realizado en Costa Rica, nuestro representante nacional, Luka Mecinas, consiguió el subcampeonato en la categoría Open, tras enfrentarse con otros 95 competidores. Justo dos rondas antes de llegar a la final caí el repechaje, pero por suerte tuve la fuerza de seguir y llegué de nuevo a la final. El campeonato estuvo bien difícil, en verdad, todos los equipos fueron con un montón de competidores muy buenos, pero súper felices de haber quedado segundos, ¿no? Pero los triunfos continuaron para el team peruano, que nos representó en el país centroamericano, ya que se logró obtener el campeonato mundial por equipos. Esta es la tercera vez que el Perú queda campeón mundial por equipos en la categoría Open, mayores. En el equipo estaban, en los hombres estaban Miguel Tudela, Joaquín del Castillo, Alonso Correa y yo, y en el de mujeres estaban Melanie Junta y Annali Gómez. Y yo quedando segundo del mundo, hice que Perú considera los puntos suficientes para que quede campeón mundial por equipos, ¿no? Y súper feliz con eso. Si bien la mayoría se preparó para esta competencia en las playas de la Costa Verde, Luka tuvo un entrenamiento especial en California. Entreno bastante en California, en Estados Unidos, y yo estaba ya entrenando fuerte, pero igual por suerte me dieron la oportunidad de integrarme al equipo, ¿no? Entonces yo feliz y fui. ¿Y qué tal las olas parecidas a las de Costa Rica? Sí, claro, allá se parecen un montón, sí. En verdad que me vio un montón gracias a eso, yo creo que es que llegué a la final, porque estaba bien entrenado. Luka Mecinas ya lista maletas y tabla para enrumbar a Estados Unidos y Europa, donde competirá en el circuito QS. El drifting es un deporte que cada día gana más adeptos en el Perú y que tiene como sus máximos exponentes a los jóvenes pilotos Lucho Mendoza Jr. y Adrián Rieser. El campeonato ProDrift Perú-Toyota 2016 es una competencia que reúne a los mejores exponentes del drifting nacional. Deporte caracterizado por sus arriesgadas piruetas y 100% adrenalina. Lucho Mendoza Jr. y Adrián Rieser, dos de los principales exponentes peruanos, conversaron con Usil TV sobre sus experiencias y desafíos en esta disciplina. Y la idea es invitar un poco a los de Sudamérica, sobre todo, ¿no? ProDrift Perú es el único campeonato de Sudamérica establecido con fechas y de todas maneras es el más competitivo, así que bastante orgullosos de lo que estamos haciendo en Perú. El campeonato es súper competitivo, la categoría Pro está súper fuerte y la categoría Street también ha crecido bastante, es un poco el semillero del drifting, hay como 12 autos, así que bastante contento con eso. Esta temporada 2016 empezamos muy bien, el primer año que corrimos la Pro, que fue el año pasado, quedamos segundos, estuvimos peleando el campeonato hasta el final con Mikio Inouchi. Este año la primera fecha la ganamos, la segunda fecha nos fue muy bien en verdad, pero no llegamos a ganar por un problema en las finales, y esperamos repetir lo mismo estas fechas que quedan para lograr el campeonato al fin de año. En la actualidad, el drifting reúne a más de 20 pilotos profesionales peruanos, quienes al competir en este deporte de derrape, invierten hasta 40 mil dólares para preparar y adecuar sus vehículos para cada competencia. El Toyota G-86 lo acabamos de armar este año, y en verdad agradecerle a Moser, a Falcon, a Movil, a Sonax, por apoyarnos este año, por estar con nosotros, y ahora a Mitsui que se ha unido el equipo. Bastante contento de poder armar este auto, la verdad que está bien bonito, hemos esforzado bastante por el auto, así que la idea es esa, que ahora que, aparte de que sea bonito, poder dominarlo bien, porque la segunda fecha está un poco indomable, dominarlo y setearlo a mi gusto para poder estar más competitivo. Bueno, este año estoy con la marca de llantas Federal, la verdad que es un muy buen oficio que hemos agarrado con el equipo. Estamos corriendo con el Genesis, el 7.3, que es un motor aspirado. Nosotros consumimos en el equipo más o menos unas 20 llantas por fecha, que si sacas tu cuenta son casi 100 llantas al año, y sin un buen oficio como el de Federal, yo creo que estaríamos bien difícil en el campeonato. El drifting fue creado hace más de tres décadas en Japón, país en donde este deporte comenzó a practicarse en rutas montañosas. En el Perú, la cultura del drifting ha ido creciendo año tras año, ganando adeptos por su rudeza, velocidad y estilo. El drifting es un poco derrapar, con el auto, son autos bastante potencia, con potencia también, hay de todo, pero en sí consiste en descontrolar un poco el auto, y a partir de eso nosotros comenzamos a divertirnos y a derrapar, ¿no? Entonces derrapas entre unas líneas, y tienes un jurado que evalúa lo que haces, eso es para practicar, y ahí viene la parte de tandem, que es lo que le gusta mucho a la gente, que es los autos simultáneos, y derrapan juntamente, y es como un baile, por decirlo así, ¿no? La cultura del drifting en verdad ha crecido bastante, está dando mucha fuerza, yo siempre suelo decir, porque a mi parecer es una de las disciplinas de automotrizmo que más crece hoy en día, es un deporte que se ha reestructurado bastante, se ha hecho la idea de tener amigos, armar un equipo, e ir a correr, hoy en día tenemos teams ya en el drifting, y creo que va a dar mucho que hablar en los años que viene, porque está formándose mucho potencial y va a estar muy fuerte. Hasta aquí Deportes en Acción, gracias por su preferencia, y sigue en sintonía de Ucil TV.